Buenos días jugadores, buenos días a nuestro auditor, cuando son las 11 en punto de hoy martes 28 de julio. Recuerda que la salud de los judíos depende de las medidas de seguridad e higiene que tomamos. ¿Qué les parece si preparan sus boletos? Porque llegó el momento de iniciar la diversión multiplicando su dinero con premiados. Agradecemos la compañía de nuestro notario que nos acompaña en cada uno de nuestros sorteos. Primer número favorecido, su primer dígito, es el 5, siguiente dígito, 4, primer número premiado, 54. Conoceremos el segundo número ganador, primer dígito, es el 7, segundo dígito, es el 1, segundo número premiado, 71, reitero, 54 y 71. Jugador, recuerda que ya puedes hacer tus apuestas deportivas con Apostemos. Solo debes escoger tus partidos favoritos, elegir tu apuesta y comenzar a ganar, porque con Apostemos vos decidís. Ahora vamos a ganar 100 mil empiras con pega 3. Primer número ganador, es el 96. Segundo número, es el 70, último número afortunado, es el 16, reitero, 96, 70 y 16. Queridos soñadores, ha llegado el momento favorito por ustedes de juntos hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Les deseo muchísima suerte, vamos a conocer el primer dígito ganador, es el 2, siguiente dígito, 8. Número ganador de la diaria es el 28 con su símbolo de sueños gallo. En el cuadro del cuerpo representado por el muslo derecho, carta astrológica, escorpión y otros números relacionados son el 44 y 23. Ahora vamos a conocer el número ganador para más uno, suerte. Este es el 0, número ganador de la diaria 28 con su símbolo de sueños gallo. Y para más uno es el 28 más 0, muchas felicidades. Soñadores, me despido invitándoles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde y recuerda que el loto te cambia la vida cada día, todos los días. ¡Gracias!